Estos son los vergelitos Donde los dos nos recriamos Nomás me das un besito Luego enseguida nos vamos A cortar los vergelitos De aquellos floridos ramos En un barandal de acero Se paseaba el rey de Roma Si Dios fuera justiciero Apreciaría al que enamora Y hasta lo libertaría De las leyes que hay ahora ¡Gracias! Agua de las pilas nuevas Donde se recrean las flores Ya vinieron tus amantes Ya vinieron tus amores Aquí los tienes cerquitas Ya no pedirás favores Pido como valiente Quítame esta vida ingrata Yo te pido de favor Que la lagacia de plata Para morir con honor En los brazos de mi chata ¡Gracias! 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 Mi querida me mando A una ciudad muy lejana Me encargo que le trajera Una lechuga alemana Un clavelito francés Y una flor americana Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas Porque se secan las matas No dejen la puerta abierta Porque se meten las vacas ¡Gracias! ¡Gracias!